Bueno, buenos días, mi nombre es Enrique Rodko, yo soy un especialista o experto en el negocio de clasificados. Si ustedes leyeron la información que salió en ADEPA, yo hace 30 años que estoy en la industria, trabajé 22 años en la Nación a cargo de como gerente de clasificados y después me puse una consultora para asesorar en el tema comercial y puntualmente en el tema de clasificados en diferentes medios, en diferentes países. Y también tengo una empresa de desarrollo de productos de clasificados que se llama RBM, que hemos desarrollado bastantes portales, hecha casi 19 portales de clasificados. Bueno, por pedido de ADEPA, la idea es presentarles un poco cómo es el negocio actual de clasificados y hacia dónde es que el negocio va. Y de alguna manera, entonces, mi idea es, durante esta hora, tener una charla con ustedes para poder informarle cuál es mi pensamiento respecto del negocio de clasificados. Bueno, para eso, primero vamos a hacer un poquito de historia y vamos a ver cuál era el negocio de clasificados. El negocio del mercado de clasificados, antiguamente, los diarios eran los dueños. Me acuerdo que cuando yo estaba en el diario, el negocio lo administraba casi en su totalidad. La realidad era más administrar y crear cosas para lo que el mercado, pero consideramos que el mercado era un mercado casi o totalito y cautivo. Sabíamos que si alguien quería vender algún producto, propiedad, auto, trabajo o, por ejemplo, en gran hilo que era productos en general, bueno, tenía que publicar en el diario. No había otra opción. Y esto hacía que, de alguna manera, me acuerdo que a veces uno cuando decía, bueno, tengo que el año que viene el presupuesto es aumentar tanto por ciento de los ingresos y, bueno, se aumentaba la tarifa tanto por ciento. Y de alguna manera, uno manejaba el negocio porque sabía que si tenía que haber algún tipo de competidor, el competidor en la real tenía que tener un diario. No había otra opción. Pero ese negocio ya hace algunos años se cambió. Ese negocio se cambió hacia un negocio de hay nuevos jugadores. Estos nuevos competidores, que en la realidad podían llegar a ser competidores pequeños anunciantes, pequeños empresarios, y primero surgieron los portales. De esto, en la realidad, resultó que cualquiera se juntaba y creaba un portal y le hacía competencia al que durante muchísimos años era el dueño del mercado. Para dar un ejemplo, me acuerdo que en una época nosotros nos llamaron para hacer un trabajo en el diario Universal de Caracas. Universal de Caracas, dueño absoluto del mercado de clasificados, se encontraron que un portal de autos, que se llama tucarro.com, creado por cuatro jóvenes, le ganaron al mercado. Y al cabo de dos o tres años se quedaron que el mercado de autos. Ellos en su momento pensaron, no, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Si el volumen de usabilidad que se tiene de internet en Venezuela es muy bajo, bueno, se quedaron con el mercado. De acuerdo que yo hice una investigación de mercado y le preguntábamos a los usuarios si un taxista decía, a mí yo sé que ellos venden, por lo tanto voy a un cyber de café de mi barrio, voy, coloco el aviso y se terminó. Y al día siguiente vende el producto. Ellos de alguna manera tuvieron que rearmarse y reorganizarse para comenzar a competir en los mercados y hacer un switch en su cabeza que les permitiera pensar en forma diferente. Además de esto, después del tema de los PCs, vinieron las tabletas, los iPads, ahora están los smartphones y de alguna manera comienza a crecer en forma muy grande ese nuevo mercado. Por lo tanto ahora no estoy yo solo como un diario dueño de mi mercado de oferta, sino que ahora cualquiera me puede llegar a invadir. Y lo que vamos a ver ahora es de qué manera podemos hacer para que esta invasión no me lleve el mercado en lo que yo pienso en muy corto plazo. ¿Y qué es lo que no cambió? Lo que no cambió es el mercado de anunciantes. El mercado de anunciantes es el mismo. ¿Y cuál es la ventaja que tiene un diario? Que en la realidad se sabe dónde están. Pero también es cierto que ellos tienen nuevas criterias porque por otro lado ellos también son usuarios de los productos digitales. y esto nos lleva a que podemos llegar en forma más rápida a poder ofrecerle los productos nuevos que el diario debería comenzar a tener. Que ese es un valor, digamos, diferencial frente a cualquier otro portal que el negocio no lo conoce. ¿Y qué es lo que cambió? Lo que cambió es el público. El público objetivo. Ese público tiene nuevas necesidades, son muchísimo más dinámicos, son exigentes, tienen nuevos nichos en el mercado. Hay un problema generacional. O sea, hay, en la realidad, se cree que el mercado actualmente de lo que era antes un mercado cautivo, ahora es que es un mercado donde es nómade. Puede ir a cualquier lugar. Puede buscar ofertas en cualquier cosa, porque su objetivo es comprar o vender. Entonces, de ahí es la gran nueva expectativa, un nuevo escenario que se está dando en este momento en el mundo de los clasificados. Para hacer un resumen, ¿cuáles son los que sí un diario tiene como su gran oportunidad? La gran oportunidad es ahora. ¿Por qué? Porque los portales, en general, su gran problema que tiene es un problema de credibilidad, un problema de conocimiento de los mercados y puntualmente de los mercados regionales. Y lo que el diario tiene en cada una de sus regiones son el conocimiento del mercado, tienen el peso de su marca, que es su mayor valor que tienen frente a cualquier otro competidor. Y esto va pegado a lo que es la credibilidad. Puede llegar a tener un branding integral, donde en realidad trabajen con ese concepto de multimedia en forma complementaria, tanto en lo que es papel o web. Y por lo tanto, puede llegar a crear un multiproducto. Para poder llegar a crear un multiproducto es lo que nosotros llamamos en este momento clasificados multimedia. Y para representar lo que significa clasificados multimedia, para nosotros es lo mismo que decir una cocina con varios restaurantes. ¿Qué quiere decir esto? La cocina es la oferta. O sea, digamos, la clave de la estrategia del concepto de multimedia es eso, es tener la oferta en sí en una determinada base, en una base de datos y que después pueda tener varios restaurantes, o sea, varios medios que a cada uno les voy a mostrar según el restaurante que sea, o sea, según el público usuario de ese medio. Ese, digamos, es lo que para nosotros, lo que yo pienso que es el eje central de lo que es el negocio de clasificados. Ahora, para ver un poquitito todavía lo anterior, digamos que hay un efecto que yo lo llamo el efecto iceberg. El efecto iceberg es que antiguamente no teníamos el 100% de la oferta que publicaba el papel. No. Teníamos aproximadamente entre el 15 y el 20, no más de la oferta total. El resto no se publicaba. El resto de los anunciantes, que si yo era un revendedor de autos y a lo mejor estaría 100 autos, publicaba 15, publicaba 20 y el resto no publicaba por temas de costos, por lo que sea. El objetivo ahora para tomar el concepto de multimedia es el que podemos pensar es el de complementar un medio con el otro. O sea, el objetivo del concepto de multimedia es tener el producto papel y el producto web, pero un producto que sea complementario, que haya una sinergia entre todos para crear este concepto de multimedia. Y estratégicamente podemos pensar que esto es, porque ahí en el papel se tiene el 15 o el 20% de la oferta, pero en la web mi objetivo es lograr el 100% de la oferta. Si yo logro esto, y a ver, para poder presentarlo de forma diferente. Un aviso se publica en papel durante X cantidad de días. Un aviso que se publica en la web se publica normalmente durante más días. Puede ser 30 días, 40 días. Algunos portales dicen que se publican hasta que se vende. ¿Cuál es el objetivo de tenerlo durante tanto tiempo? Es que uno lo tiene y sabe dónde está, porque tiene su dirección de mail, puede localizarlo durante todo el tiempo, que dure el aviso que tiene en el portal. Esto, aunque parezca mentira, es un gran diferenciador en el concepto del negocio y de la estrategia del concepto de clasificado de lo que se tenía antes, ahora. Antes lo que teníamos era solamente lo que publicaba. Sí sabíamos aquellos comerciantes y empresas que vivían de negocio clasificado. Pero en otro gran mundo que representaba el 50%, que eran los particulares, solamente lo tenían cuando él publicaba. En la web, nosotros lo tenemos durante todo el tiempo que va a estar vigente para la venta, que puede ser 30 días. Por lo tanto, yo tengo que hacer acciones de negocio y acciones comerciales para hacer que ese avisador siga publicando y bajando productos al papel. Si yo logro eso, y vamos a ver después de hacer algunos ejemplos, se logra el concepto de la sinergia y puedo hacer que en esta etapa de transición, yo negocio el papel, que es donde todavía está el dinero, me siga aportando más para el dinero. Este es el concepto, digamos, de estrategia resumida de lo que es el concepto de multimedia. Lógicamente, al tener una base de datos con la oferta en sí y tenerla durante X cantidad de tiempo. Yo puedo llegar a generar y crear diferentes tipos de productos, ya sea en un diario, en mobile, en iPad, en suplementos, en alianzas con otro mes, lo que sea. Yo sé que durante tanto tiempo tengo... Mi objetivo es, por eso es que muchos de los portales que trabajan en los diarios, hay un aviso muy simple en la web, que es gratis o casi gratis, porque el objetivo es volumen. El objetivo es saber quiénes son. El objetivo es lograr que el 100% de la oferta que esté en esa región o en ese país, uno lo tenga en el portal. Si yo logro eso, puedo hacer, generar diferentes tipos de productos. Por lo tanto, me estoy generando nuevos medios de los que yo tenía antes. Y ahora vamos a ver, para complementar esto, como primera etapa, algunos de proyectos multimedios que fueron desarrollados por nosotros en nuestra consultora. Puse ejemplos que nosotros hemos desarrollado porque me resulta más práctico por sí, para poder explicarles cuál ha sido el resultado y cuál es algún complemento que ustedes quieran saber después. Por ejemplo, vamos a traer uno de los primeros que se comenzó cuando trabajamos en el tema de la consultoría fue el concepto de multimedia para el diario El País de España, que ya hace algunos años y todavía siguen continuando los productos exactamente igual. Acá, nosotros, el diario El País y el grupo PISA nos contrató para hacer los portales desplazificados. Y no tenían papel, nosotros dijimos, hacemos los portales pero queremos el papel. Y generamos un producto de multimedia y tienen un suplemento, en época normal, no en la crisis que tiene en España, en este momento, un producto que tenía más de cincuenta páginas. Este es otro diario que es en las Islas Madera. Este era acá lo que se ha hecho y que es lo que se ha dado en la mayoría de los casos. Cuando uno comienza el concepto de multimedia, el concepto de multimedia lleva de por sí un rediseño, un rearmado del producto de papel para que sea como un complemento y haya una imagen. En este caso, lo que se busca es potenciar la marca del diario en el producto web. Es cierto que, estratégicamente, hay algunos otros que han buscado otras marcas, pero normalmente, como primer punto, nosotros reconsejamos, si es posible que se trabaje con la misma marca. Acá lo que se potenció en estética son los diseños de papel y del web, pero el diseño y no las características. El mundo web tiene una forma de mostrar las cosas, inclusive tiene una tipografía diferente que la que tiene en papel. Por lo tanto, cada uno tiene que estar en su mundo porque va a un público diferente. Para eso, yo pienso que pasar lo que en un principio, yo me acuerdo cuando yo estaba en la nación, en un principio lo primero que hice es subir los avisos de papel en la web. Pero eso no sirvió para nada, hubo que transformarlos y generar un producto vía web diferente que el producto de vía papel. Este es un grupo de Portugal, es el diario clasificado más importante, es el grupo de diarios más importante que hay en Portugal. Acá se hizo tres diseños de papel y dos diseños de web. Y en la realidad se generó un portal generalista o horizontal y cuatro verticales. Y hay una similitud casi completa entre lo que puede ser el diseño de papel hacia el diseño de la web. Este es el otro grupo competidor en Portugal, que ellos eran dueños de dos diarios, uno en Lisboa, otro en Porto, y de un diario a nivel nacional. Lo que se hizo, se generó un producto de clasificados que salen los tres diarios y un portal con una marca diferente, en este caso que se llamó Tuti, para el producto de Internet. El Universal de Venezuela, que era el que yo comentaba el caso que tuvimos que ir a ver para ver cómo contrarrestamos el tema de los portales. En realidad, bueno, este fue hecho hace ocho años. También se cambió totalmente la estética del diseño del producto de papel. Se cambió la organización, porque vamos a ver después en temas más actualizados, donde en realidad todo lleva a que no es solamente decir pongo un producto en la web y con eso solucione el problema. No, en realidad no estoy solucionando nada. Lo que yo tengo que alimentar ese nuevo negocio y esa nueva base para que me ayude al negocio en su totalidad, inclusive con mi propia organización comercial. Este es un caso muy particular en Paraguay. El grupo era dueño de un canal de televisión y dueño de telefonía móvil. Y eran los segundos, el diario más importante en clasificados, que se la ve se con un. Se lanzó el producto de clasificados, se lanzó el producto web y se publicó en las ofertas de web como oferta a la noche en la televisión. El objetivo era crear un concepto de multimedia. Bueno, al cabo de seis u ocho meses, tenía mayor volumen de papel que el líder del mercado. Y actualmente son los líderes en el negocio clasificados. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de portales que fueron desarrollados por nuestra empresa RBB. Este es un proyecto que se está terminando ahora de hacer para el diario El País de Cali. El diario El País de Cali es un diario regional que tiene una asociación con varios otros diarios regionales del país. Y el objetivo era generar un producto de clasificados que ya está funcionando y ahora se va a trabajar en un rearmado del producto de papel para hacer un trabajo de integración. El comercio de Quito. En el comercio de Quito nosotros lanzamos un producto de portales desclasificados. Todos los portales verticales están todos funcionando y se generó un producto nuevo en el negocio de papel. Este, en realidad, acá en este momento se está rearmando nuevamente porque la gran contra fue con la propia organización. La organización no quería vender web. Tuvimos que crear una empresa aparte para que vendiera web para después poder integrarla. Este, bueno, es el litoral de Santa Fe. Este es el universo de Guayaquil. Este es en Honduras. En realidad, este diario es el grupo La Prensa de Honduras, el grupo de medios más importante de Honduras. En realidad, ellos con el lanzamiento de los tres portales verticales, perdón, cuatro portales verticales, el de autos, el de empleos, el de varios o oportunidades y el de bienes raíces, la realidad en muy corto plazo lograron vencer a los portales adicionales que se habían tratado de quedar con el mercado y tienen en este momento mayor volumen y mayor nivel de respuesta con el tema de los portales. Y en este momento se está trabajando con la integración del tema de papel. Estas son varias formas como se han trabajado. Por eso quería mostrarles ahora algunos casos. Se trabajó en conjunto un desarrollo, que ahora vamos a ver algunos trabajos en conjunto, del producto de web y papel. Y otros se trabajó el producto solo web y como un medio independiente al producto de papel hasta que logre su volumen, logre su, digamos, su peso en el mercado y después viene el negocio de la integración con el tema de papel. Lo que se busca es ese concepto, o sea, el negocio, para mí el negocio de papel por un lado y de web por el otro, si uno no logra la sinergia entre sí, en realidad no logra potenciar el concepto de multimedia, sino lo único que va a hacer es frenar a lo mejor la invasión de algún otro competidor que invada su zona, pero en realidad como concepto de negocio no se va a tener el concepto de sacar el jugo a lo que puede ser esta etapa de transición. Esta es la nueva provincia de Bahía Blanca. Esto es un portal de autos. Esta es la Gaceta de Tucumán. Hicimos uno de autos y otro de inmuebles. En la Gaceta de Tucumán fue el primer trabajo que yo hice cuando me fui del diario. Y la verdad es que tengo muchos cariños de colegios que hice todo el diseño de papel de web, ni se pensaba en ese momento, y bueno, creo que en ese momento le funcionó muy bien, de alguna manera es un mercado de clasificados muy cautivo. Creo que el gran problema que ellos tienen en este momento es que el nivel de efectividad que sigue teniendo papel es muy alto respecto a lo que puede llegar a ser el producto web. Pero de todas maneras lo tienen y lo van a tener porque de alguna manera es frenar la invasión dentro de su región donde ellos son dueños de esa región de todos los portales adicionales que se están entrando dentro del mercado. Ahora, les voy a presentar dos casos de proyectos que se hicieron en común con la consultora y con la empresa de desarrollo de los portales. Uno es un grupo de... el grupo de PASA del Panamá. El grupo de PASA del Panamá es el segundo grupo de medios más importante. Ellos tienen cuatro diarios y creo que tienen seis u otras ocho revistas. Y lo que hicimos es crear un producto en papel con un diseño muy acompañado al tema del producto de web y ese mismo producto de papel ese mismo, el suplemento de clasidía se inserta en los tres diarios que ellos tienen a nivel nacional. Objetivo de esto es tener los tres diarios que ellos tienen son uno a nivel socioeconómico alto uno más masivo y otro a nivel bajo. El objetivo es tener un producto de clasificados que sea multi-target que ese es el negocio central para la efectividad de los clasificados. Y estos son los portales. Acá se trabajó con un portal generalista o sea, horizontal por mercado no portales verticales y en realidad el nivel de crecimiento durante los primeros ocho meses lograron duplicar lo que ellos tenían en volumen de facturación en papel. En la web, por ahora, siguen siendo gratis. Este es el último proyecto que nosotros hicimos que es en la Nación de Costa Rica. La Nación de Costa Rica era un grupo de diarios creo que de Centroamérica de mayor efectividad y penetración en el negocio clasificados por el grupo, el diario Nación que se encontraron que el negocio clasificado que tenían casi lo perdieron. Casi eran tres, cuatro páginas metidas dentro de un suplemento. Y ellos además tienen dos diarios más. Uno en un sector macio y otro más que cubre todo sector que se está transformando en un suplemento deportivo. Se tomaron estos dos primeros se generó un producto que iba insertado en los dos diarios logrando ser un suplemento con una penetración que llega a más de la mitad de la población de Costa Rica ya pasó a ser el medio impreso de mayor lectoría en Costa Rica y se generaron cuatro portales verticales. Se generó una marca buscó mí, buscó mi carro, buscó mi casa, buscó mi empleo en común. Se trabajó en el concepto, este es el concepto más puro y más completo de lo que es el concepto de multimedia. Se trabajó en una plataforma de web desarrollado para nosotros y un sistema de captura para que el producto web pudiera capturar los avisos para papel, para web. el anunciante podía entrar en los portales y podía decir quiero colocar un aviso papel y web, solo web o solo papel. ¿Cuál fue el resultado después de tres meses? Acá a los tres meses digamos que del 100% de los avisos cargados en la web el 50% vinieron del mundo de la web no del mundo del papel y de ese 50% el 40% volvieron a comprar papel. Y el resultado al cabo de esos es que lo voy a explicar un poquito más porque por ahí no está muy claro. A ver, el módulo de captura web captura los avisos que pueden salir para la web para el papel o para el papel solo o para la web solo. Ese módulo de captura capturó el 50% del total que publicaron en la web venían directamente del mundo de la web. Y de ese 50% después que compraron la web volvieron a comprar el papel el 30%. ¿Eh? ¿Cuál fue el resultado final? El crecimiento de facturación en papel al cabo de tres meses está en el 38% de crecimiento en nivel de facturación en papel. Y en este momento el producto web representa el 12% de la facturación total de clasificados en tres meses. Bueno, esta esta es mi nieta. La puse aquí porque de alguna manera hay algo que a mí me ha sorprendido y creo que a muchísimos de los que tenemos nietos o hijos en edad de dos años ella tiene dos años ella como digo yo nació con una con un iPad o con un teléfono o smartphone en la mano ella con sus deditos busca los dibujitos sabe prende apaga se maneja hasta mejor que uno todo intuitivamente estos ella tiene dos años cuando tenga 20 años o sea dentro de 18 años su mundo va a estar acá el mundo de ellos es el mundo digital por lo tanto estos son los usuarios del futuro y ella tiene dos años pero uno un chico de 12 años que empezó con el mundo de las PC también es algo que es muy corto plazo solamente es tiempo ellos van a usar por lo menos en el negocio de clasificados van a usar esto como un medio habitual para llegar a buscar lo que ellos estarán necesitando y hablando del tema del futuro en un congreso de ITMA que se hizo acá en Buenos Aires la semana pasada se presentó esto esto es lo que se piensa del futuro de las tabletas ya está como un elemento de prueba pero esto es lo que viene las pantallas flexibles la van a poder doblar se la van a poder llevar en el bolsillo como un diario esto es el gran cambio generacional que tiene que ver con estos medios digitales y ahora voy a resumir para mí algunos de los conceptos que yo me guardé como importantes en el congreso de ITMA de la semana pasada y extracté de dos de los expositores uno que es Juan Carlos Giner presidente de Innovation es una empresa de consultoría de periódicos que son ex de la Universidad de Navarra y de Juan Varela un español especialista en tema digital de periodismo digital y el primer concepto es que hay un vuelco en el concepto de multimedia por un lado no es una evolución y tampoco una re-evolución es un vuelco total y absoluto no es una cuestión de sí o no sino de cómo y con quién o sea en definitiva no es sigamos pensando en lo que hay que hacer no, no, no hay que hacerlo ahora el concepto es la unificación del tema de las turbinas informativas y comerciales es el concepto que se habla de los 360 grados es un concepto de trabajar todos en el concepto de multimedia la cuestión no es si organizarse o no para proteger el papel o para potenciarlo digital sino para organizarse para ser un multimedia relevante y rentable o sea que o nos subimos o nos quedamos y por otro lado hay un elemento que me llama la atención que todo se está hablando en el concepto ahora están el tema de estar interconectados hiperconectados la movilidad el gran avance de todo lo que tiene que ver con telefonía móvil el gran avance sobre el tema de los portales de las ofertas y demás es el gran crecimiento hay que pensar lo que fue el tema digital cinco años para atrás y ya con eso nos vamos a ver lo que va a ser para adelante tenemos dos preguntas una de Gisela Bonet de la Voz del Interior de Córdoba que pregunta ¿puede detallar cómo sería la estructura de un clasificado generalista? nos interesa por la experiencia que explicó en que duplicó la ganancia de una empresa sí lo voy a contestar después de terminar con la presentación creo que hay algunos de los puntos que pueden estar contestados ahí bueno y la segunda pregunta desde Sebastián Borda de la mañana el 25 de mayo ¿usted cree que los medios pequeños podemos competir con los grandes portales de clasificados? ¿de qué manera? Borda también la voy a contestar después porque creo que hay algunas de las cosas que vienen un poquito más adelante yo creo que sí en realidad lo tenemos que hacer sí o sí no hay hay un tránsito que tenemos que correrlo hay que buscar las formas como se puede llegar a poder competir bueno fin de la audiencia este es un tema importante que es la audiencia no es más cautiva antes el negocio de clasificados era nuestro ahora no ahora es el usuario el consumidor va buscando lo que necesita él sabe lo que está buscando y va a ir a un lugar o a otro que dentro de esos todos que vayan que estén primero con nosotros ahí tiene que ver con lo que vamos a ver un poquito más adelante que tiene que ver con mi marca con mi nombre dentro de mi región y por eso hay un cambio entre los hábitos de consumo y de lectura totalmente no me pasa a mí o sea yo soy viejo soy de la época de papel bueno este a la mañana me gusta leer el diario si no me leer el diario voy al portero abajo y le golpeo la puerta un poco es como como afectarme porque yo ya no me ve pero bueno pero también el tema web lo vine a integrar o sea que yo puedo leer el diario que leo siempre y leo los otros diarios los otros los leo por internet y puedo consultarlo en cualquier momento otro de los elementos ahora que se habló en este congreso es el medio digital ya es el 17% de la publicidad de un diario hace 3 años era el 10% hace 5 años era el 7% por lo tanto el crecimiento es cada vez mayor pero también es cierto dicho en el congreso que el negocio o sea el dinero todavía está en los soportes tradicionales todavía está en el papel o sea que todo este proceso yo no creo que en el futuro las cosas van a ser blanco y negro papel o web no van a ser grises pero el tema es que hay que encontrar qué porcentaje de gris va para cada región va para cada uno pero por ahora el dinero por el cual nosotros vamos a seguir subsistiendo tiene que ver con la integración de lo que había hecho en un principio que es la estrategia de poder sacar a esas ofertas del mundo del mundo web para poder pasarla al mundo papel otro elemento que hace unos años uno no tenía en cuenta era de la PC los teléfonos no tenían nada que ver ahora un teléfono de estos ya forman parte de de mi vida o sea este y uno comienza a tener todo y esto va creciendo en forma abismal para dar un ejemplo el otro día me pasaron hay una aplicación de una forma nueva de adquirir autos en Estados Unidos directamente con mi ubicación de donde yo estoy me va a decir en qué plaza de estacionamiento tengo un auto me dan una clave entro en el auto me vuelvo entro en otro lugar y pago lo que usé o sea cada vez más pasa a ser esto un elemento imprescindible de nuestra vida por lo tanto esto es un elemento en el cual también el tema de los clasificados tienen que estar acá ¿por qué? porque el volumen de usabilidad cada vez más va a ser mayor acá que en una PC y esto lleva al concepto de la nueva paradigma de consumo estar constantemente conectado con esto estoy conectado yo las 24 horas y en la ciudad que esté hace unos años yo viajaba que siempre he viajado mucho tenía un costo de teléfono altísimo ahora yo no gasto más ahora tengo una aplicación de WhatsApp que me conecto y hablo con todos en todo momento las 24 horas tengo otra que hablo directamente sin pagar un peso de un celular al otro o sea que se cambió totalmente el concepto de la integración y la usabilidad de este tipo de productos un elemento que lo puse porque en la realidad es un estudio que se hizo en Europa y que habla que hay un aumento importante de la publicidad digital en los medios nacionales pero menor en los medios locales es un elemento interesante y es cierto porque tiene que ver un poco con la regionalización no hay tanta digamos entrada de competidores que me vienen y me ganan mi mercado y tiene que ver con la regionalización es lo que yo estoy hablando de la de el elemento de fuerza que un diario en su lugar en su ciudad en su región es el peso que tiene sobre esa región por lo tanto es más lento el cambio hacia el tema digital pero indefectivamente ese cambio está nuevamente ese es el el aumento del ingreso de los nuevos medios los e-commerce la base de datos etcétera todos estos son nuevos productos que el negocio comienza a tener la compra de productos de internet etcétera bueno todo eso es un nuevo mundo pero por otro lado nuevamente el apalancarse con la marca es el que puede hacer que uno crezca en el negocio dentro de su región y los nuevos conceptos que tienen que ver con tener una base de datos tener un email marketing por ejemplo nosotros hicimos un proyecto en en las Islas Canarias para el grupo Canarias 7 hicimos los portales me acuerdo tecnicamente el portal inmueble y resultó que las Islas Canarias viven generalmente del turismo de Europa del Norte que con el frío se va a la Sina Canarias para no sufrir tanto el frío bueno se lanzaron los portales y al poco tiempo uno comienza a tener un portal uno comienza a tener una información del mercado que ni uno mismo piensa de lo que puede llegar a tener es más importante que los propios anunciantes de ese mercado tienen y que es lo que sucedió la gente en el portal pudimos ver que había una determinada región de Europa que estaba buscando determinada tipo de característica de un departamento no me acuerdo de qué cantidad de característica tenía y en qué región de la isla con ese dato la dirección comercial fue a ver a desarrolladores españoles y le dijo que había tanta gente interesada en comprar propiedades de este tipo lo aceptaron y el diario ¿qué hizo? entró en el negocio y de alguna manera se vendió antes de empezar ya estaba todo vendido se empezaron a publicar productos que era lo que el mercado estaba buscando ese tipo de información es la información que lo que masivamente los portales le pueden llegar a dar esta es una foto que presentaron en INMA de lo que es una redacción de un diario en este momento integral con el concepto de usina noticias todos conectados acá está conectado el área periodística y el área comercial no hay salas cerradas estos mesas de trabajo en conjunto no hay papeles no quieren que haya ningún tipo de papeles inclusive en algunos casos hasta las computadoras el personal se lleva la computadora y se sienta donde tiene lugar este es un solo gráfico que voy a presentar que tiene que ver con lo que se hablaba en el congreso que es como ha ido variando desde el 2000 donde en el 2000 los ingresos estaban exclusivamente entre papel y circulación como fue bajando el tema de papel y como fue creciendo el tema de la publicidad digital o la suscripción digital y esta es como es en este momento en el 2015 esta información es de Europa donde actualmente en el 2015 la publicidad representa el 30 el 25% la digital el 30% la circulación print y el 15% la circulación la venta de digital ahora como resumen estas son lo que para mi es el concepto básico de lo que tiene que ver con los clasificados multimedia para mi el 30 de la tecnología ya hace años que comenzó ya salió el concepto es o nos subimos al tren o mejor nos dediquemos a otro negocio porque en realidad el tema del internet no hay forma en otra época uno podía llegar a frenar algún trabajo que uno quería hacer en papel porque en la realidad no manejaba uno ahora no ahora lo maneja el mercado y además ya no podemos pensar en cómo vamos a hacer ese paso al tema digital sino con quién lo vamos a hacer y de qué manera lo vamos a hacer ya estamos arriba del cambio no tenemos que estar pensando en lo que tendríamos que hacer porque si no nos van a pasar por arriba otro elemento que para mí es importante es no somos un medio impreso con un componente digital somos un negocio integral con un componente impreso eso para mí es un cambio en la mentalidad del tema de CRECI2 muy importante si nosotros seguimos pensando desde el punto de vista del papel nosotros vamos a perder el negocio digital tenemos que pensar en un negocio integral que está formado formado en varios medios impreso digital telefonía móvil etcétera 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 tenemos que trabajar en lo integral tenemos que disponer de una organización comercial 360 grados donde por un lado tengamos medios papel web smartphone tabletas etcétera etcétera del multimedia este concepto tiene que ver que antes cuando había todavía no un concepto de multimedia sino por un lado estaba papel y por otro lado estaba web había organización de ventas que vendían una cosa otros que vendían otra inclusive iban diferentes hablaban diferente y creo que eso ya se venció ahora todos utilizamos internet todo es algo familiar nuestro necesitamos un técnico especializado en el mundo digital para que nos enseñe cómo tenemos que llegar a vender ya es común por lo tanto el concepto es hay que trabajar sobre la organización comercial sobre el mercado de anunciantes en forma integral nosotros tenemos que ir a visitar o a ver un cliente que es el que se va a meter la mano en el bolsillo para pagarnos y venderle todo lo que tenemos detrás nuestro tenemos que venderle el paquete integral todos los medios ya sea papel web tabletas smartphone tienen sus propias formas de publicar y también tienen su propio público objetivo hay y tenemos que ser libres en cada uno de estos medios esto quiere decir que los medios cada uno tiene su propio idioma su propia forma su propio tipo de aviso y demás cada uno que por otro lado hay que pensar que hay usuarios que lo buscan de una manera y otros que lo buscan de la otra tenemos que encontrar cuál es la mejor forma o fórmula para poder integrar los diferentes medios no tenemos que pensar que los portales son nuestros enemigos son alguien que nos va a sacar el negocio del tema de papel no son un medio más y no hay forma nosotros tenemos que lograr expliqué antes si nosotros manejamos bien el concepto de multimedio en la realidad no hay el canibalismo que se piense entre papel y el web ahora si nosotros no lo hacemos ese canibalismo lo vamos a tener pero no con nosotros nos va a comer otro porque la realidad el mercado se lo va a llevar lo que tenemos que hacer en este momento es poder hacer que eso lo integre yo si yo tengo información de cómo es el mercado digital tengo información de todo el volumen de anunciantes que hay yo lo puedo potenciar y sacarle más dinero al tema de papel si no lo voy a perder contra otro y antes creo que había dado algunos ejemplos se nos presentan nuevos negocios el negocio de la base de datos el negocio de los mail marketing y cualquier otro negocio adicional que tenga que ver con el mundo inclusive el tema de las redes sociales o sea es todo un mundo nuevo que en la realidad se me abren mercados publicitarios nuevos mercados de ofertas nuevas estoy hablando exclusivamente en el negocio de clasificados la invasión de los portales nacionales e internacionales ya está en cada uno no hay a mí no me va a tocar no, ya está es cuestión de tiempo que me van a dar mi mercado no hay otra forma y los de ellos regionales siguen teniendo todavía el peso de su marca y el conocimiento del mercado de anunciantes en su región es su valor más importante que tiene en este momento pero eso con el tiempo se va el tiempo los otros portales también logran credibilidad en un principio unos mercados o portales generalistas como mercado libre y en un principio uno no le daba mucha importancia pero en este momento uno va habla con los revendedores de autos y le venden muy bien y de ahí creo que las personas ya consideran el mercado libre como un medio para vender para poder vender o comprar mi producto por lo tanto el gran ventaja que uno tiene es hacer las cosas ahora y utilizar lo que yo tengo y mi mayor riqueza es mi marca acá creo que estoy contestando alguna un poco de la pregunta que Orda hizo que es es cierto que en algunos diarios que son pequeños que tienen no son diarios de volúmenes grandes y que por su región a lo mejor uno no puede llegar a una masa crítica de ofertas para que pueda llegar a servir una oferta web porque si es un producto web funciona con volumen de ofertas lo ideal para mí es unirse con otros diarios de otras regiones y poder tener portales en común esto es la forma que en realidad cada uno de los productos de papel sigue teniendo su ventaja en su región pero como el portal sube de nivel yo puedo tener un solo portal para varias regiones o regiones o provincias o país depende de la cantidad de diarios que quieran formar parte de este nuevo producto web y cada uno tendrá su bajada local o su imagen local pero eso es lo que le da desde el punto de vista del negocio cada uno tiene su región y desde el punto de vista del usuario tiene una región mucha más amplia de oferta pero para mí en este caso el tema digital es que hay que encontrar la vuelta porque si no le encontramos la vuelta no tenemos futuro o sea los portales dentro de un tiempo nos van a ganar el espacio y no vamos a tener oferta lo que se ve es que los diarios muchos el análisis que hacen es y vendo menos porque por ahí el mercado no está en vendedor o en comprador pero el regalo que los diarios no saben es cuántos de mis anunciadores se pasaron a los portales y ahí comienzan a no tener resultados yo me acuerdo que uno de los grandes problemas que tiene el tiempo de Bogotá es que un portal particular un portal vertical de autos dijo mi gran problema es que este portal de autos que se llama matucarro.com de Colombia este vende boca a boca es la peor publicidad que puede tener el resultado y no tiene forma como frenar ahora vamos a hacer un poquitito del mercado argentino dentro de lo que es el mercado argentino actualmente el 51% de la población usa internet esto representa 21 millones de habitantes 21 millones de usuarios hay un estudio que había hecho en Estados Unidos que decía que un portal comienza a tener efectividad en un país o sea el uso de internet cuando se llega a más del 30% de la población nosotros vamos a ser de Latinoamérica uno de los países de mayor usabilidad que tiene internet los diarios nacionales disponen en este momento de 12 portales verticales con diferentes marcas todo funciona los portales generalistas pagos como mercado libre de remate más oportunidades ya tienen una muy buena aceptación dentro de la comunidad es común que cualquiera diga lo vendo o busco por mercado libre por de remate es un negocio independiente pero que funciona muy bien y por otro día por otro lado los portales generalísticos gratuitos como a la maula de ebay y nexo local del grupo La Nación ya superan los 2 millones de ofertas está bien uno puede decir donde este negocio porque en realidad uno entra en estos portales y la búsqueda es difícil no es como mismo que un portal pero tienen volumen es probable que cuando estén más estabilizados busquen monetizar este negocio y ahí venía una de las preguntas que tenía la gente de la Búsqueda del Interior en realidad el tema de los portales generalistas el portal generalista tiene que tener una posibilidad de llegar en forma más masiva que en definitiva puede llegar a estar llegando con los portales verticales donde uno busca exclusivamente un mercado los generalistas van a trabajar muchísimo más en todo lo que tenga que ver con mercadería y servicio por tanto el eje de los portales generalistas tiene que ser eso más que inmuebles de sus autos según el informe de ITMA que presentó la Nación desde el 2008 al 2012 el mercado online creció el 716% mientras que el papel creció el 46% y el negocio digital actualmente representa el 17% de su facturación estos datos son uno ve lo que es el concepto del negocio por eso hasta que los diarios nacionales los dos diarios tanto Nación como Clarín son diarios que ya han avanzado en el negocio digital forman parte de una integración a lo mejor no todos han logrado la integración de los productos web hacia el producto papel que para mí eso es el eje del negocio central y para cerrar lo único que quería es nosotros en RBM disponemos de tres tipos de productos para poder cubrir las posibilidades de los diferentes tipos de negocio o de posibilidades económicas que tienen los medios un portal básico que es un portal vertical o generalista casi cerrado de un bajo valor muy bajo valor y que inclusive se entrega como alquiler o como leasing un producto más abierto que se arma según las características y que este ya sí tiene integración en el producto de papel y uno que se llama abierto que es una solución hecha a medida bueno tengo una pregunta más de la voz del interior de Marcelo Tofi dice hola rica nuestro camino es el clasificado generalista incluyendo todos los rubros con formato web considerás que los verticales especializados deben mantener la identidad o generarles una marca blanca gracias yo creo que las dos opciones son varias tenemos ejemplos en casos en diferentes mercados que han trabajado con un producto generalista con marca propia y otro que esté ligado a todo el concepto integral acá en Argentina por ejemplo la Nación no tiene independiente Clarín ha trabajado con diferentes marcas mi opinión respecto de los verticales y un generalista en este momento lo ideal sería trabajar con marcas independientes o sea ¿por qué? para que no no compita una contra la otra ojo son conceptos de negocios muy diferentes o sea el concepto del generalista o el horizontal busca más hacia lo hacia lo masivo hacia lo de servicio y hacia lo de mercadería que es diferente que los portales verticales de autos de muebles o de empleos que en la realidad ahí estás trabajando cuál es el objetivo del portal vertical que uno pueda decirle al usuario que entre en su mundo del vertical y ahí tiene todo desde las ofertas datos de los autos noticias del mercado etcétera etcétera lo que hay que buscar es cuál es la estrategia del negocio para ver cómo uno hace que este generalista en la realidad ¿qué hago? ¿cobro o no cobro? las ofertas son gratis o algunas son gratis y otras son pagas yo creo que ahí hay que hacer un trabajo de estrategia de negocio para ver cuál es el mejor camino en el cual cada uno se ayuda a desarrollar pero lo que sí es cierto es que el generalista es lo más parecido a un producto de papel ahí queremos tener todo el tema es cómo lo vamos a manejar nosotros tenemos casos de horizontales que son pagos acá yo creo que Nación hizo el nexo local gratuito pero creo que para competir con otro para mí ese es el primer paso que ustedes deberían estar haciendo en la voz que es ¿cuál es la estrategia del negocio clasificado que yo quiero plantear de acá a cuatro y cinco años y de ahí de definirlo que es más que ponerla ¿qué marca va? bueno no sé si hay alguna bueno cualquier cosa que necesiten me pueden mandar un mail tengo ahí mi dirección de Skype o cualquier que sea que quiera saber sobre una empresa nuestra de software nos pueden mandar un mail y encantado nos pondremos en contacto con todos acá estamos trabajando con ADEPA para ver qué es lo que puedo hacer en conjunto porque en realidad lo que nosotros pensamos es que este proceso de transformación hay que hacerlo y el tema es cómo hacerla de la mejor manera y bueno con nuestra experiencia podemos hacer que las cosas sean los caminos más seguros hacia el proceso de transformación que hay que tener bueno muchas gracias hasta luego que hay que tener